Hola que tal, bienvenidos una semana más a Ponte las Zapatillas, el programa donde informamos sobre los eventos deportivos que se celebran en la ciudad de Valencia en los próximos días. Hoy es miércoles, 13 de diciembre y nos puede escuchar en UPV Radio, en el 102.5 de la FM, por internet en radio.upv.es, o si prefieres escuchar el programa cuando quieras, entra en www.nostresport.com, te descargas el podcast y nos escuchas cuando te apetezca. Este fin de semana hay varios eventos destacados en la ciudad de Valencia. El domingo por la mañana se celebra en el cauce del río Turia la XXII edición del ciclocloss Ciudad de Valencia, una prueba con más de 700 participantes que revirá a la élite de este deporte. También, el domingo por la mañana, en la Avenida de los Naranjos se disputa las anitas marca Running Series, una carrera de 10 kilómetros que recorrerá las calles de Valencia. Además de correr, habrá una zona infantil para que los más pequeños disfruten del deporte. Y un día antes, el sábado por la mañana, en el Polideportivo de Cuatro Carreras, se disputa la segunda jornada de las Mil Olimpiades. En esta ocasión, el rugby será el protagonista. Lo dicho, esto es Ponte las Zapatillas. Yo soy Javi Teruel, empezamos. Toma nota del deporte municipal en Ponte las Zapatillas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Ponte las Zapatillas. Es miércoles, 13 de diciembre y ha quedado poquito de año. Y Valencia, que es la ciudad del running por excelencia en España, no puede acabar el año sin celebrar una última 10K en tierras valencianas. En esta ocasión será el domingo por la mañana, el domingo 17 de diciembre a las 9 de la mañana, se celebra la quinta edición de las anitas marca Running Series en Valencia. Una prueba, como digo, de 10 kilómetros que se disputa por toda España, en Alicante, en Gijón, en Madrid, en Zaragoza y ahora en Valencia, que es la última sede donde se celebra esta carrera patrocinada por Sanitas y por marca. Como digo, es el domingo, a las 9 de la mañana, son 10 kilómetros homologados por la Real Federación Española de Atletismo y se puede inscribir la gente hasta el día antes de la carrera, o sea, hasta el día 16 se puede inscribir y si quedas en dorsales 3-4 horas antes de la carrera, es decir, hasta las 8 y cuarto de la mañana del propio domingo, te puede inscribir. El precio de la carrera son 10 euros y la verdad que está muy bien. La salida y la meta es en la Avenida de los Naranjos y el recorrido pues va por la playa La Malvarrosa, Blasco y Báñez y vuelve a la Avenida de los Naranjos. Además de la carrera de los 10K, que es una carrera que se espera que haya mucho ambiente, que superen los 1.200 corredores que hubo la temporada pasada, que fue un día lluvioso y aún así la gente respondió. Se espera que haya buen ambiente, es una carrera muy rápida. El único problema que puede haber es el viento, que si sigue soblando viento en Valencia, como está previsto que sople hasta el domingo, pues incomoda un poquito lo que es la carrera para los corredores. Además, también el día va a ser bonito porque cuando acabe la carrera, a partir de las 11 de la mañana más o menos, se celebra también en la Avenida de los Naranjos el Sports & Family, que es para los más pequeños de la casa, menores de entre 3 y 16 años. Los menores de 5 años tienen compañeros de un adulto, pero habrá diferentes pruebas para que conozcan el deporte y se acerque el deporte a los más pequeños. Esas pruebas se dividen en baloncesto, en salto de altura, en rugby, en tenis y en un chutómetro. El baloncesto se pondrán en dos o tres canastas pequeñitas y los niños, en recuerdo entre 3 y 16 años, tendrán que lanzar desde un metro, desde 2, desde 3 y de 6 metros, según la edad que tenga. Evidentemente un niño de 5 años de 6 metros no va a llegar, y un niño de 16 años de un metro, pues la mete casi sin empujarla. Hay que meter dos canastas y bueno, cada prueba, como les voy a decirlo, cada prueba pues le mandará una pegatinita que se le pondrá en el dorsal del niño y al final para completar todas las pruebas. Otra prueba que habrá será el salto de altura, que habrá que saltar 40, 60, 80 o un metro de altura, 80 centímetros evidentemente, 80 metros, de altura, y lo mismo, los dos saltos serán los que dé la pegatina. Otra prueba es el rugby, donde habrá un césped de 16 metros por 6, con obstáculos, y el objetivo será pasar por esos obstáculos y también pasar y recibir el balón de rugby, que no es fácil porque se ha celebrado, cambia un poco lo que estamos acostumbrados aquí en España. Otra prueba será el tenis, habrá varios monitores que pasan a la pelota y el objetivo es devolver la pelota al mínimo dos veces. Y lo último, el chutómetro, que es una portería con diferentes agujeros pues que servirán para que los jugadores, los niños, pues puedan lanzar la pelota y emitirla por diferentes agujeros y conseguir así premios y puntos y pasar una mañana divertida junto a sus padres. Recuerdo, será el domingo por la mañana en la Avenida de los Naranjos y quien quiera puede ir. Valencia es la ciudad del running. Digo que es la última carrera importante de larga distancia, entre comillas, 10 kilómetros de Valencia. Siempre queda la San Silvestre, que será el penúltimo día del año, el 30 de diciembre, por las calles de Valencia, pero es una carrera un poco aquí en Valencia más lúdico-festiva que competitiva. Este año Valencia, siendo la ciudad del running, ha cosechado muchos éxitos. Últimamente, el mes de noviembre, la maratón de Valencia fue todo un éxito. Se batió el récord de la propia maratón y fue un éxito de participación, la media maratón también. Y luego recordar que en el mes de marzo, el día 24 de marzo, se celebra aquí en las calles de Valencia el Mundial de Media Maratón. La verdad que es un evento muy importante a nivel mundial, va a redundancia, donde se van a dar muchísimos corredores, tanto nacionales como internacionales, para abatir una marca que es probable que la abata porque Valencia, holográficamente, está diseñada para que los corredores corran rápido y puedan disfrutar de las calles de Valencia. Esta carrera, las Anitas Marca Running Series, es la quinta carrera, la quinta edición que se celebra en Valencia. Ha recorrido toda España y el éxito de participación siempre ha sido bastante alto. Unos 1.500 o 2.000 corredores se han citado a las calles de la ciudad de España, de Alicante, de Gijón, de Madrid, de Zaragoza, para correr. Recuerdo simplemente la inscripción, que será hasta el próximo domingo por la mañana, hasta el 8 y cuarto, quien quiera puede inscribirse. El precio es de 10 euros y si quiere hacerlo por la web, hasta el sábado 16 o hasta que se acaben los dorsales. Así, bueno, y los niños, que se pueden inscribir, el precio de dorsales se hace también por la página web y son 2 euros. Así que quiera disfrutar del domingo por la mañana, de un buen ambiente carrero y despedir el año, como Dios manda aquí en Valencia, que es corriendo una buena carrera, porque se le cita en las Anitas Marca Running Series de Valencia. Diferente. UPV Radio. La Politécnica. Abierta aquí. Esta es nuestra historia. 15 años de UPV Radio. Sigue nuestra onda. La de UPV Radio. 102.5 de la FM. Radio.upv.es Vente a nuestra fiesta, el jueves 14 de diciembre a las 11 de la noche, en la Sala Guagua de Valencia. Estarán pinchando Paco Valiente, Señor Mezcal, Rafa Cervera y Toxicosmos DJ. Te esperamos el 14 de diciembre en la Sala Guagua. Fiesta 15 años de UPV Radio. Te esperamos. Punto Jazz. Solo Jazz. Punto Jazz. El mejor Jazz. En UPV Radio, los jueves a las 10 de la noche. Y si te lo pierdes, los lunes a la 1 del mediodía. Aquí, en UPV Radio. 102.5 de la FM. Y por internet, radio.uvv.es. Punto Jazz. Punto Jazz. Punto Jazz. Punto Jazz. Que sea un partido el que te deja sin aliento. No el tabaco. Fumar no te hace más interesante. Te hace más pobre. Que tus besos sepan a beso. No hacen hetero. A partir de ahora, los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco. Rompe con el tabaco. Que no se te olvide. Patina. Pedalea. Chuta. Ponte las zapatillas. En UPV Radio. 102.5 de la FM. Radio.upv.es. Rompe con el tabaco. Aquí seguimos en Ponte las zapatillas. En la edición de miércoles 13 de diciembre de 2017. Dejamos a las zapatillas de correr y nos ponemos la bicicleta. Porque este domingo, a partir de las 9 de la mañana y hasta 2 de la tarde, se celebra en el antiguo cauce del río Turia la 22ª edición del ciclocross Ciudad de Valencia. Que está organizada por la Peña de Ciclista Campanar y por la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana. Reúne a la élite del ciclocross nacional. Y entre ellos estará el campeón de España de 2013, Aitor Hernández. Y el campeón de España de ciclocross élite de 2016, Javier Ruiz de la Rianaga. Una de las dos corredores importantes en el mundo este del ciclocross. El recorrido será de 2.950 metros, casi 3 kilómetros. Y estará, es llano y estará lleno de obstáculos que tendrán que los ciclistas. Tendrán que ir saltando y ir cogiendo bien con la bicicleta para no sufrir ningún percance. Hay seis categorías, con más de 100 deportistas inscritos que saldrán, como digo, las salidas de las nueve de la mañana, pero hasta dos de la tarde, irán saliendo poco a poco. Es la última prueba puntuable para el campeonato de España, que se celebra la temporada que viene. Así que es muy importante conseguir buenas marcas para estar en el campeonato de España de 2018. Y las seis categorías son cadetes, juniors, féminas, máster y sub-23. Además de la amateur y la profesional, que es la que más público puede atraer. Y por supuesto, para los más pequeños habrá actividades infantiles para que puedan disfrutar con sus padres de diferente, lo que es el mundo del ciclocross. Lo bueno de este año es la 22ª edición. El año pasado el clima no acompañó porque estuvo lloviendo, pese a la mala temperatura, la mala climatología que hubo. Hubo muchos participantes y hubo mucho público viendo lo que es un verdadero espectáculo, verla con la rapidez por la que se mueven los corredores en las bicicletas de montaña, por el cauce del río Turia, o sea, verando los obstáculos. Y vamos a escuchar a Amadeo Olmos, que es el presidente de la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana, que nos cuenta un poquito mejor cómo es esta prueba. Y la Chen que ve de fuera, ve así, así al cauce del río, que estén desde una de Valencia y se queden encantados de poder correr así desde Valencia. Encima todos se van contentos porque, bueno, son 31 años haciendo cosas de estas y por torpe que sea uno prende, poquito a poquito lo hacemos un poquillo mejor que la Chen que... Sí, todo el mundo, poco a poco, cada año que pasa lo hace un poquito mejor y seguro que es un éxito. El Ciclocross de Valencia, como novedad, este año lo puedes seguir por internet, por streaming, se va a retransmitir todo lo que es la carrera del Ciclocross de la ciudad de Valencia y yo desde aquí recomiendo que la gente vaya con sus hijos o con quien quiera ir a ver el Ciclocross, porque aparte de estar en el cauce del río Turia, que es algo que es muy bonito y muy cómodo y donde está muy a gusto, va a ser un espectáculo diferente al que estamos acostumbrados en la ciudad de Valencia, porque las bicicletas van bastante rápido, es bastante espectacular cómo superan los obstáculos que van apareciendo en el camino. Como decía, es el domingo 17 a las 9 de la mañana, hasta 2 de la tarde, lo organiza la Peña Ciclista Campanar y la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana y es importante porque es un campeonato, es una prueba que puntúa la última del año para los puntos para estar el año que viene en el Campeonato de España, que será, como digo, en 2018. Una pausa y regresamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Cine del Atalante, al programa número... Ciencia Propiedad. Os donem la benvenida. Cruces de caminos. Cruces de caminos. Cruces de caminos. Canciones de ahora y canciones de hace un rato. Canciones bonitas. Y canciones extrañas. Artistas de moda. Y artistas olvidados. Todos los jueves a las 6 y media de la tarde en la sintonía de UPV Radio. Nada especial. Una selección de canciones elegida y presentada por Rafa Cervera. Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás... Descargar tus programas favoritos. Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día. Ya lo sabes. Radio.upv.es. Conéctate a nosotros. Toma nota del deporte municipal. En Ponte las zapatillas. Salta. Patina. Corre. En cesta. Chuta. Ponte las zapatillas en UPV Radio. UPV Radio. Seguimos en Ponte las zapatillas en la edición de miércoles 13 de diciembre de 2017 para hablar de las mini olimpiades. Ya hablamos hace dos o tres semanas que fue la primera jornada de las mini olimpiades que es un evento deportivo entre niños de 6 y 16 años que se va celebrando durante todo el año y tiene diferentes jornadas y los niños se le acerca el deporte a diferentes se le acerca el de diferentes deportes a los niños para que conozcan que no solamente sea fútbol y baloncesto. Comenzó casualmente el domingo 19 de noviembre, si no me equivoco, coincidiendo con la disputa de la maratón de Valencia. Fue la primera jornada de las mini olimpiades y el deporte en esa ocasión fue una mini maratón, fue el running y en esta ocasión la segunda temporada será el sábado de 9 a 1 de la tarde en el polideportivo de 4 carreras y el rugby será el deporte que tocarán los niños en esta ocasión. El rugby es un deporte que al parecer puede ser bastante bruto, bastante duro, pero es un deporte muy noble en los que los deportistas que lo practican se tienen muchísimo respeto y no se hace tanto daño como puede parecer si lo ves en televisión o si lo ves en un partido en directo. El polideportivo de 4 carreras habrá diferentes, como son las mini olimpiades, los equipos que están inscritos, que por cierto aún está abierto el plazo para inscribirse, aunque ya han empezado las mini olimpiades, aún se puede inscribir. Los diferentes grupos de niños, diferentes asociaciones o de colegios, pues los diferentes niños ya están inscritos y pueden disfrutar del rugby con diferentes actividades como pasar el balón, como recibirlo, como hacer diferentes driblings y aprender algo más sobre un deporte que en España no está muy consolidado, pero que poquito a poco con el éxito de los Juegos Olímpicos donde la selección femenina de rugby española consiguió un buen triunfo y la masculina también, pues poco a poco se va instaurando en la mente de los ciudadanos españoles. Lo insisto, el sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el polideportivo de 4 caminos se celebra la segunda jornada de las mini olimpiades, también ya está abierto el plazo para que los campus de invierno, para estos padres que tienen hijos, que trabajan y no saben qué hacer con los niños durante el mes de vacaciones invernales que dan los colegios a partir del 22, 23 de diciembre, pues les pueden apuntar a hacer deporte, que es algo que está muy bien y los tienes entretenidos. Los niños de entre 6 y 16 años, pues hay diferentes campus de invierno en Valencia, por ejemplo, en el polideportivo de Benny Macler, hay campus que se pueden ser de baloncesto y de esgrima, en el polideportivo de Beteló, que está justo aquí al lado de la Universidad Politécnica de Valencia, hay un campus de hockey y luego en el polideportivo de la Pechina, pues hay un campus de ajegrez y de multideporte. Los precios os tiran entre los 60 y los 100 euros y los pueden inscribir una semana o dos, así que es una buena manera para que los niños estén ocupados y se diviertan en su periodo vacacional, donde los padres que trabajan no pueden hacerse cargo de ellos. Y luego también el próximo día 30 de diciembre es la carrera popular por excelencia en diversión y con más historia de Valencia, que es la San Silvestre, que más o menos se espera que haya una participación de 17.000 corredores por las calles de Valencia, en una distancia de 5.500 metros, recorre el centro de Valencia con la salida y la llegada en la plaza del Ayuntamiento y será a partir de hecho a tarde. Es una carrera, como decía antes, más lúdico que otra cosa porque no es competitiva, la gente es disfrazada de diferentes cosas, pero yo desde aquí animo a correrla porque es algo divertido, desde los niños pequeños hasta los adultos mayores están preparados para correr la carrera, que se puede hacer andando y disfrutando del casi el último día del año y que bien, que mejor que cerrar el año en la ciudad del running de Valencia, que es corriendo. Y aquí el programa hoy ha sido un poquito más corto del habitual, pero bueno, pues no tenemos más eventos y no ha sido, no ha podido ser de otra forma. Vamos a despedir como siempre. Bueno, recordad que mañana en la Sala Guagua, a partir del jueves, a partir de las 11 de la noche, es la fiesta del 15 aniversario de la radio del Politécnico, de UPV Radio, así que quiera pasar un buen rato y disfrutar de un buen ambiente porque le hace que la Sala Guagua, que estará por la Plaza de Cedro, a partir de las 11 de la noche, donde habrán diferentes DJs pinchando buena música y seguro que hay muy buen ambiente, así que quiera pasar mañana, jueves, 11 de la noche en la Sala Guagua. Y nosotros nos despedimos con una canción de los Strokes, se llama Razorable y que desde aquí, por la semana que viene, otro programa. Un abrazo. Razorable, that's what I call love. I bet you pick it up and mess around with it if I put it down. It gets extremely complicated. Anything to forget everything. Got to take me out at least once a week. Razorable, that's what I call love. I know exactly what you think and you won't say it now, but in your heart it's like all my feelings are more important than yours. Razorable, that's what I call love. I know exactly what you think and you can do. I know exactly what you think and you can do. I know exactly what you think and you can do. I know exactly what you think and you can do. I know exactly what you think and you can do. I know exactly what you think and you can do. I know exactly what you think and you can do. I know exactly what you think and you can do. I know exactly what you think and you can do. I know exactly what you think and you can do. I know exactly what you think and you can do. I know exactly what you think and you can do. I know exactly what you think and you can do. I know exactly what you think and you can do. I know exactly what you think and you can do. I know exactly what you think and you can do. I know exactly what 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 you can do. I know ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!